Para todos los que no creen todavía en el desequilibrio del medio ambiente y en el cambio climático Fíjense lo que está ocurriendo Esto inició este año A los 5 minutos de servirle el maíz a las gallinas Sucede esto Claramente aún estando en plena selva paranaense Hay un enorme desequilibrio en la floración Que está ocasionando la búsqueda de nutrientes de forma masiva de las abejas Espero sirva esto como una evidencia más De la desesperante situación en la que se encuentra nuestra naturaleza